¡Hey mi gente! Seguimos aquí enseñándole sectores de Santo Domingo Oeste. Ahora nos encontramos en residencial, ¿verdad? El sector Brisa del Este o Brisa Oriental, como usted crea que es mejor. Recordar que este sector hace frente, esquina, como usted quiera ponerlo con la autopista de San Isidro, nombre real, Avenida Rafael, Coronel Rafael Domínguez y por detrás, dependiendo como usted venga, le queda la ecológica, ¿verdad? Le queda la ecológica. Entonces, al frente, a los laterales, como dependiendo de la manera que usted lo visualice, pues entonces le queda la avenida Freddy Verasgoigo y la avenida Hipódromo. Así es que para que usted lo tenga en cuenta. Ahí usted se ubica. Este sector es muy amplio, brisa oriental, es muy amplio, muy extenso, para que usted tenga una idea. Ya usted puede ir apreciando parte de estos sectores. Creo que se dividen varios. Vía en el mapa 3, 1, 2, 3, 4 y así. Y estos panoramas van cambiando. Así como usted ve estas estructuras, estas casas, más adelante cambia apartamentos y demás. No puedo empezar este video sin agradecerle, primero al Eterno y luego a ustedes, por la sintonía, ¿correcto? Por la sintonía. Este sector queda al lado de Prado Oriental, para que también lo tenga pendiente. Y se me olvidó decirle también que una de las formas de uno llegar a este sector es también, bueno, tomándola ecológica, pero la avenida Charles de Gaulle también da acceso aquí. Luego usted pasa el residencial Mirador del Este, que también lo mostramos aquí en este canal. Y entonces usted va a llegar a donde yo le estoy diciendo ahora. Vemos ahí una calle sin salida, hay muchas calles sin salida. Ay, no le muestro algunos nombres porque no me aparece. Pero ya usted puede ir documentándose. Estoy viendo varias casas de aquí de alquiler, señores. Varias casas de aquí de alquiler. Estoy viendo por aquí. Ese residencial. Residencial Belemar 3-2. Ese que vimos ahí al frente. Total construcción. Un diseño barguandista, un diseño actualizado que vemos ahí. Importante. Importante. Seguimos rodando. ¡Gracias! Gracias por la sintonía Por estar conectado ahí Y ver Este contenido Gracias de verdad ¡Ay, ay, ay! ¡Para adelante que vamos! ¿Quién dijo que no? Pues como le dije Un sector A la verdad En lo que podemos ver por afuera Yo no soy de aquí, ¿verdad? Se ve tranquilo Se ve tranquilo Si hay gente Que vive Por esta área Podrá decirnos Como son A mis suscriptores Que siempre están pendientes A ver ese perro Que grande Es un pastor Alemán Verga Lo que es Que son familias De los pastores alemán Normales Pero Esa es otra variedad ¿Verdad? Yo tengo uno Yo tengo un pastor alemán Del común Que dice Del que Todo el mundo conoce Saludo a cada uno De los suscriptores Nuevos Que llegan al canal Gracias De verdad Un placer Y un honor Siempre a esos suscriptores Que se mantienen Comentando Gracias De verdad Sus comentarios Son bien recibidos Bien recibidos Así que muchísimas Pero muchísimas gracias Seguimos dando vueltas Mira otra casa Ahí que en venta Y ahí se vende Como les digo Hay muchas casas De venta Por aquí ¿Verdad? un sector muy amplio como les dije muy amplio una cosa a notar es que aquí podemos ver que las avenidas las calles son un poco más un poquito más amplias y la estructura de la casa son de otra manera son más grandes no se ve tanta basura acumulada por lo menos la gente por aquí se ve que recogen la basura la mantienen a donde va he visto por aquí residenciales pero residenciales como pequeños de casas bien pequeñitos aquí vemos esta calle está muy mal estado mientras tanto que hay otras que no residencial JDI no sé qué significan esas ciclas recuerden que estamos muy próximos a los topis de San Isidro como comúnmente la conocemos ahora que no se les olvide señores los super gracias los super chat están activados gracias por el apoyo ahí 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 excelente vemos que hay hay gente emprendedora aquí estoy viendo salones en marquesina también o sea que hay que emprender señor hay que emprender hay que emprender eso es bueno eso es bueno eso dinamiza la economía recordar que por aquí que hay próximo por aquí oh por aquí tenemos próximo supermercado Bravo ¿verdad? tenemos cerca muy cerca de aquí muy cerca cerca tenemos el supermercado Lee supermercado Lee tenemos también bueno la fuerza aérea está ahí mismo en la misma avenida tenemos estación de combustible de gas y de gasolina muy cerca también miren ahí vi un salón en una segunda planta también tenemos estación de gas farmacia muy cerca aunque aquí adentro del sector no he visto todavía una pero si hay allá cerca de la de la autopista o sea que hay muchas cosas céntricas muy buenas muchas cosas cerca bueno la plaza gigantesca que tenemos ahí en la autopista plazas comerciales varios supermercados porque en esta avenida en la autopista tenemos tres supermercados según datos para que usted lo tenga bien en cuenta bien en cuenta bien en cuenta parece que la junta de vecinos está haciendo su trabajo bueno el perrito no sale el perrito no está en eso la junta de vecinos mira ahí ven una estancia un colegio pequeño la junta de vecinos allí como que estaban pintando digo yo que son la junta de vecinos pintando pintando los reductores o los policías acostados como le conocemos nosotros aquí seguimos viendo casas de venta miren ahí es otra estancia importante decir también que esto está muy próximo a las américa pues por ende está muy próximo al aeropuerto para que usted lo tenga muy pendiente miren esa construcción que está ahí importante ven por aquí ya vemos casas residenciales ven casas de otra estructura de otra vamos por más no nos podemos detener para adelante que vamos yo va a tener pesado que por aquí me imagino no sé si la hablo de permanente por aquí también hay casa de alquiler por aquí bien amplia no sé si la hablo de permanente por aquí viajero MVP la familia viajera es para adelante que vamos quien dijo que no seguimos aquí conociendo este sector por fuera alguna de sus calles mira que esto está lleno de colmado importante mucho colmado y en construcción residencial Yaco no sé qué acabamos de pasar ahí señores la tecnología hace tiempo que estamos avanzados antes para uno subir algo a una casa había que subir escalones mire ese camión como tira el concreto allá a donde pongan esa manguera mire lo alto que está eso esas son partes de la buena de buen uso de la tecnología así que sí residencial con piedra miren voy a mostrárselo otra vez miren miren diseño diferente apartamento no veo el nombre no veo el nombre ni la recesión de ese apartamento muy diferente y sí hay apartamento en alquiler importante destacarlo destacarlo y hasta parqueo subterráneo tiene parqueo subterráneo recuerde darle me gusta si el video le gusta suscribirse si el canal le interesa interesa y gracias por el apoyo es para adelante que vamos seguimos grabando seguimos enseñándole a los viajeros ¿verdad? sectores de nuestra república dominicana específicamente Santo Domingo Este para que vaya para que conozca 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 la más de este pedazo hermoso de tierra quisqueya la bella y ahí hay quisqueya la bella mi quisqueya y recuerden reportar la sintonía miren hay construcciones desde donde nos están sintonizando hasta donde llegan las las ondas ¿verdad? la red miren esas casas ahí parece que es un residencial también que van a hacer ahí miren algo diferente para camello lo dicen lo mexicano seguimos grabando oh esa casa con un pijano oye son cosas le voy a enseñar son cosas que uno la ve nada más aquí en nuestro país miren esa casa como tiene ese piano de diseño miren no sé si ustedes lo van a apreciar está al lado del mercedes que está ahí déjenme enseñárselo mírenlo ahí increíble ¿verdad? tiene que ser músico ¿verdad? residencial villera villeta tiene que ser músico que él tiene ese piano ahí en exposición son cosas que nada más se ven en pública dominicana y ahí hay seguimos es un colegio colegio San Isidro no es tan grande el colegio pero para que usted lo sepa también seguimos aquí enseñándole a mi gente lo hermoso de esta tierra ahí me topé con la primera iglesia ya decía yo cosas raras que no veo una iglesia por aquí y ahí vi una hace poco miren eso es otro colegio ahí frente ese sí es amplio ese colegio ese es amplio ese es más grande que el otro dealer primer dealer también que veo aquí adentro dealer de vehículo miren ese es otro complejo como cerrado yo le dije a ustedes que había lugar aquí como que eran cerrados ese es uno como siempre los vendedores de la mancha alta míralo ahí tempranito vendiendo frutas víveres escucharon ellos pasan por todo el barrio aguacate seguimos o paramos digamos te seguimos o paramos eso es lo que sabe me avisa miren ese otro complejo de casa ahí bien bonita la decoración se ve elegante bueno señores ya ya hemos llegado a la parte final de este recorrido aquí por brisa verdad gracias a cada uno por suscribirse por comentar será tu nuevo video recuerde si el video le gusta suscríbase comparta comente haga lo que usted quiera con este video usted que sabe haga lo que usted quiera mire ese residencial morla 3 usted que sabe así que será tu una próxima viajero MVP se despide fue un placer haberle mostrado este sector por fuera verdad gracias por la sintonía y será a tu nuevo video viajero MVP se despide atento al canal así que bye bye se me cuidan todos por ahí donde quiera que estén nos vamos nos fuimos ブーブー e a y y 2 a a ¡Gracias! ¡Gracias!